Música Hay cosas que yo no comprendo Lugares hay No, yo no iré Pero eso sé Y es verdad Que mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha lavado Con su sangre Darme así Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha lavado Con su sangre Darme así Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Música Contigo voy Él me dice hoy Y quiero ir A su A su Mansión Música Seguro estoy Él me ayudará Él me ayudará Pues mi Dios Es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha lavado Con su sangre Darme así Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha lavado Con su sangre Darme así Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser ¡Suscríbete al canal!